Con gran ambiente entre los estudiantes y el público en general, se realizó la tercera carrera atlética Ronanahuac 2016, que entre otras cosas, sirvió para recaudar fondos para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Minutos antes de las 8 de la mañana del domingo, la comunidad estudiantil, así como los oaxaqueños en general, respondieron al llamado. Con clase de calentamiento, el evento arrancaba en la entrada de la Universidad Anahuac. Fueron poco más de 300 los corredores que aportaron con su inscripción para esta noble causa. Tras el banderazo de salida, comenzó la ruta para los participantes, algunos que buscaron los primeros puestos y otros tantos simplemente el sano esparcimiento. Fueron 5 kilómetros con un recorrido que contó con una subida demandante dentro del circuito. Después de 18 minutos, Diego Mijango se adjudicó al primer lugar, deteniendo el cronómetro en 18 minutos y 51 segundos. El segundo puesto fue para Rodolfo Pineda con 19 minutos y 21 segundos y la tercera posición para Carlos López con 19 y 35 segundos. En la libre femenil, Luisa Peña tras 21 minutos y 3 segundos se quedó con el puesto de honor. Erika Julián López y Jazmín Díaz fueron segundo y tercer lugar respectivamente. Al ser una carrera con causa, los premios fueron en especie, teniendo becas para los primeros lugares de ambas ramas, además de una comida para segundo y tercer lugar. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.